o si cadista que si todos los nombres que son hacen en verano para el cádiz se fichasen ahora mismo pues tendríamos una plantilla de 800 jugadores bienvenidos a un nuevo vídeo qué cantidad de nombres todos los años salen muchísimo pero bueno no por esto es más feo yo creo que es bonito que es agradable que es divertido sobre todo es muy divertido pues ver todos esos nombres que van saliendo el día tras día que se asocian al cádiz algunos pues son invenciones otros son movimientos de los agentes de los futbolistas para intentar pues subir su ficha en sus clubes actuales utilizando un poco al cádiz otros son ciertos son reales son intereses reales pero bueno como digo muchísimos 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 son muchos y traértelos todos todos los que llevamos en este mercado de verano que llevamos más o menos un par de semanas que están los clubes moviéndose sería pues un vídeo eterno así que vamos a hacer lo siguiente hoy te voy a traer los 11 últimos los 11 últimos que han ido sonando igual algunos se me puede llegar a escapar e incluso e incluso algunos de los que voy a decir cuando acabes de editar y subir este vídeo ya se hayan firmado por el cádiz es una posibilidad otro pues han podido incluso firmar por otro equipo o directamente desmentirse la noticia así que los 11 últimos nombres algunos pues atractivos otros que parecen más proyectos de futuro como han sido la mayoría de los fichajes hasta ahora pero bueno creo que hay al más de uno que es bastante bastante interesante que nos vendría muy bien y vamos a ir con niños pero antes por favor si aún no lo estás que hace que no estás suscrito que hace que no estás suscrito a este canal mira aquí abajito le da suscribirse le da la campanita de esas cositas y si quieres por instagram allí subo muchas cositas interactuamos mucho estoy también como diego cadista comencemos pues quizás con el nombre que suena que además puede ser jugador del cádiz es más hay un medio de comunicación que ya lo da como un futbolista del cádiz para dos próximas temporadas aunque es cierto que otro medio local de cádiz lo da como imposible es decir que se contrapone se contrapone son opuestos en sus opiniones o en sus informaciones algunos están muy mal informados me refiero a que era que se llegaría libre del deportivo de la coruña y en principio dice el medio de comunicación que firmaría por dos temporadas es decir que por primera vez y cádiz lo tendría en propiedad creo que bueno aquello un futbolista muy joven tiene 26 años yo el año pasado es un vídeo cuando se fue donde fui sufrido bastante sobre todo por la afición del deporte y sigo opinando básicamente lo mismo que un jugador que nos viene bastante bien para las faltas pero después en otros aspectos del juego se pierde un poco aunque es verdad que este año ha mejorado mucho pero bueno si se acaba de hacer el fichaje si se acaba de concretar el fichaje de Akesha haremos un vídeo mucho más amplio dando mi opinión sobre él Akesha tiene 26 años firmaría por dos años creo que sería una buena incorporación y muchísimo más si es gratis vamos con uno de los nombres más atractivos que quizás han sonado en las últimas horas y en todo el mercado de lo que llevamos de verano y es el de Cristian Tello extremo izquierdo 28 años futbolista que pertenece actualmente al Real Betis Balompié está claro que es un jugador para subir el nivel bastante de la plantilla actualmente en transformar su valor es el de 4 millones de euros si se fichase por ese dinero creo que sería asumible por el Cádiz y tiene 28 años creo que sería una magnífica incorporación y vamos con otro extremo izquierdo en este caso Brian Hill del Sevilla estuvo servido este último invierno desde el mercado de invierno hasta ahora hasta verano en el Leganés ahí cuajó muy buenas actuaciones otro extremo izquierdo es decir que si se están sonando mucho es porque igual el Cádiz quiere reforzarse por ahí y bueno sería una incorporación muy interesante él es de Berbate, él es gaditano además creo que me imagino que le haría ilusión jugar con el Cádiz en primera división tiene tan solo 19 añitos en este caso Brian Hill tendría bueno sería un traspaso millonario algo que el Cádiz no pueda asumir pero sí una sesión y yo creo que ahí es donde el Cádiz pues sería interesante que se moviese para atraer este tipo de futbolistas que nos servirían de mucho. Otro de los que ha sonado bastante es el de Zarfino este suena desde que estábamos jugando en segunda división futbolista de la Extremadura, Uruguayo, medio centro e incluso se puede llegar a utilizar como media punta es decir como un sustituto a Alex en algunos momentos pero bueno medio centro un futbolista muy completo bastante completo en transformar su valor es de 725 mil euros yo no sé si al descender con el Extremadura él tiene contrato en vigor pero no sé si tendrá alguna cláusula liberatoria lo desconozco pero pienso sinceramente que sería una gran incorporación aún llegando de segunda división nos haría mucha falta jugador de este carácter de este tipo. Zarfino tiene 29 años lo que quiere decir que está ahora mismo ante su oportunidad quizás la última de jugar en primera división y sinceramente no creo que la desaproveche si no es en el Cádiz va a ser seguro en otro club de primera este año porque tiene bastantes pretendientes. Joven Valor que también está sonando para el Cádiz estos quizás son igual los más fáciles que lleguen aunque realmente no son para reforzar el primer equipo para el año que viene sino para hacernos con una red de futbolistas creo que sería interesante hacer un vídeo sobre esto ¿vale? de tener una red de muchos futbolistas jugando en diferentes categorías, en diferentes equipos fogeándose jugadores, tener muchos jugadores de este tipo, de este estilo que sean propiedad nuestra. Si quiere que haga este tipo de vídeo, si quiere que haga un vídeo hablando de todas las redes que tenemos actualmente quiero que le deis mucho like a este vídeo. Y ahora sí vamos con el jugador que es Alex Corredera, futbolista del Badajoz, ha jugado este año en el Badajoz. Tiene 24 años, medio centro y como digo ha jugado una magnífica temporada en el Badajoz y el Cádiz ha puesto sus ojos en él y ha sonado en estas últimas horas. Uno de los jugadores más cotizados en segunda división es también uno de los que más suenan sobre todo para los equipos de la parte media baja de la clasificación de primer y es Estuani. Estuani. Estuani que ha conseguido 29 goles este año. Si no asciende con el Girona se va a poner a tiro de muchos equipos de primera división. Se dio un traspaso que costaría dinero, una ficha que es alta, pero el gol hay que pagarlo. Así que es normal que suene para el Cádiz, es normal que suene. Además para muchos equipos de primera porque Estuani es sinónimo de gol. El Girona tiene 33 años, así que el Girona tampoco se puede subir mucho a la parra, pedir mucho dinero porque primero ni podrían mantener en segunda la ficha y segundo, ya con 33 años la cotización de los jugadores empieza a bajar mucho. Uno que ha sonado con fuerza es el centrocampista del Fuenlabrada Pate Cesc. Ahora mismo, envuelto en toda la polémica, no sabe si el Fuenlabrada que habrá jugado play-offs y conseguirán incluso, por qué no, un ascenso a primera división. Pero, si se queda en segunda, Pue es un futbolista que ha llamado mucho, mucho la atención. Medio centro, 26 años y en transfermar su valor, la verdad que es bastante bajo. A veces de transfermar se vuelve un poco loco. Están solo 325.000 euros. Vamos con uno de los nombres que suenan bonito para reforzar nuestro extremo derecho. Han salido muy pocos nombres por la derecha, este es uno de ellos, es Alex Vidal. Un futbolista con 30 años, con una larga trayectoria en España. Un futbolista muy interesante, creo que sería muy interesante para el Cádiz, que subiría bastante el nivel del extremo derecho. Como digo, 30 años, 3,5 millones de euros. Su valor en transfermar creo que sería sumible por el Cádiz. Creo que de los nombres más atractivos y de los jugadores más interesantes que han sonado en este mercado de Fischer. Otro verde porque ha sonado es Gaku, 28 años, un millón de euros de valor en transfermar. No sé si quedará libre en caso de descenso, como sabéis, media punta, medio centro, según esté el partido. Jugador bastante habilidoso, bastante interesante. ¿Por qué no? Es otro, como digo, de los que están sonando. Poquitos son los centrales, los defensas centrales que están sonando en este mercado y creo que es un puesto donde tendríamos que fichar al menos una adquisición potente con jerarquía. Ha sonado Alexandre Gigo, no sé si lo estoy diciendo bien, si se pronuncia así, futbolista del Estrasburgo. Defensa central, 25 años y su valor en transfermar es 6,5 millones de euros. Bueno, ya el valor en transfermar te dice que es futbolista de nivel, la verdad que no lo conozco, pero investigaremos sobre él. Y acabamos con un viejo conocido que sonó en diciembre, que suena, suena mercado tras mercado desde que estamos en segunda, y es Juan Villar. Juan Villar, ex del Cádiz en segunda B, futbolista, no sabéis, que puede actuar de delantero, que puede actuar por la derecha, por la izquierda, con el valente, con gol, a favor, que es un futbolista de una operación que es bastante factible en su contra, quizás su edad. Aunque la verdad, siempre un jugador que ha sido bastante profesional, que se ha cuidado siempre relativamente bien. Tiene 32 años, todavía tiene fútbol en su fota y es una opción, sin duda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!